Ya en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, su comentario como todos los viernes aquí en esta sección de los especialistas, el análisis político en Guanajuato y en León particularmente. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de escucharnos. Estuviste ayer en tu computadora checando el debate. Estuvimos pendientes al respecto. ¿Aguantaste todo el tiempo? Un servicio muy interesante. ¿Sí te parece? Con unas aristas que te provocan comentarios y análisis diversos, ¿no? Hay quienes lo ven como un ejemplo de democracia griega. Coparmex así lo ve, eso dijo el presidente, ¿no? Este muchacho Castro. Exactamente, digo, no lo es tanto, no llega a eso porque, bueno, el formato no lo permite, ¿no? O sea, no es un debate de ideas tal cual debe de ser, donde se pone un tema sobre la mesa y lo despedazan y se despedazan y se analiza todo. Se responde todo, no se dejan las cosas en el aire, ¿no? Exactamente, sino que es un formato un poco rígido, acartonado, donde es más una exposición de ideas por el tiempo y por la construcción misma del formato. Entonces, no se permite una mayor interacción entre los participantes, que de entrada son muchos, porque no todos demostraron y todos demuestran que tienen la capacidad de estar en un evento de esta naturaleza. Es cierto que dices, bueno, pues el principio democrático te dice que no los excluyas, pero, bueno. Aquí es cuando resulta una gran solución las dos vueltas, una elección de dos vueltas, ¿no? Sí, correcto. El donde decir, ya, cernimos a los que realmente no cumplieron con las expectativas del electorado y nos quedamos realmente con los que van a ser, ¿no? Yo sugeriría un cambio en el formato del debate sobre esta naturaleza, no en una segunda vuelta, porque eso está muy complicado. Sin embargo, sí, irnos con los tres punteros en las preferencias electorales. Sería muchísimo más dinámico, menos aburrido, menos acartonado, y quizá despertaría un mayor interés, ¿no? Y la otra, fomentar más la interacción, fomentar más las réplicas y contrarréplicas. A ver, ayer Córdoba sí le entró a algunos toros, contestó el tema de Bárbara Botello, que le había señalado Ariel Rodríguez, pero Héctor López Santillana no hizo caso a ningún cuestionamiento. ¿Cómo viste tú eso? Esa es donde, vamos, cada uno tiene sus estrategias. La estrategia en la que teóricamente debieron de haber asistido todos para poder incrementar o darse a conocer o incrementar sus preferencias electorales, no lo vieron de esa manera. Faltó Morena, por ejemplo. ¿Por qué razón faltó? No lo sabemos. No ha dado explicaciones al respecto, pero fue su... Y es el mismo personaje que hace tres años estuvo por el Partido del Trabajo, tuvo una presentación, digamos, de corosa, conocía algunas cuestiones, no de política, pero sí técnicas con respecto a la administración, ¿no? Arturo es un ingeniero, Arturo Reyes. Arturo Reyes. Ahora, Ariel Rodríguez, bueno, es una persona preparada académicamente, con ideas bien sustentadas, con un proceso de análisis interesante, y él, su estrategia era esa, no hay que criticarlo. Él iba por todo que ganar y nada que perder. Una vocación provocadora, además. Así es. Y quien sí, nos sorprende un poquito en su actitud, es el doctor Córdoba, quien le sube al nivel. Ya había tenido el doctor ciertos desplantes de cuestionamiento, ciertos desplantes de exigencias, pero no lo habíamos visto en el nivel que estuvo anoche, donde le sube un poquito a la intensidad, le sube un poquito al nivel, cuestiona a este... ¿Cómo viste el deslinde de Bárbara Botello, del doctor Córdoba, el tono en el que lo hizo? Es muy, muy normal y es muy sano. Si el 80% o el 76% de la población en León la repudia y reprueba su gestión, bueno, pues, y no la apoyó absolutamente nada, y al revés, le pone trabas cada que puede, y zancadillas, pues entonces el doctor es muy sano y muy, muy, llamémosle, lo hable, que se deslinde. Lo hizo en forma elegante, ¿no? Dijo, no soy el candidato de la alcaldesa, ni del gobernador, ni del exgobernador, entonces lo amplió un poco. No necesita ser pelado para poder deslindarte de una persona. Pero no contestó algo, un señalamiento de Ariel, de que lleva en su planilla a destacados barbaristas. Esa es una de las cosas, ¿no? Ariel sí lo cuestiona muy fuerte, y volvemos al tema, ¿no? Héctor López Santillana, como si la Virgen le hablara. Él no contestó nada, él salió, nadó de muertito. Volvemos a la teoría de que está administrando la ventaja, y bueno, pues... ¿No quiere pelear o no sabe pelear? No sabe debatir, no sabe polemizar, o no quiere. Yo creo que es de las dos. Primero, trae mucha cola que le pisen en la relación y en el encubrimiento con Juan Manuel Oliva. Trae mucha cola que le pisen en las administraciones pasadas del PAN, que dejaron mucho que desear, en el caso de Ricardo Sheffield, en la anterior, de Bárbara, y en las otras. Y las relaciones que le han estado saliendo a Carlos Medina en sus negocios con las recolectoras de basura. Entonces, es una táctica de pegarse a la pared. Yo creo que es la táctica de nadar de muertito, me pego a la pared y ahí me voy. Total, llevo ventaja, eso es lo que me demuestran, y la seguiré administrando para que me meto. Ahora, eso siempre ha sucedido con quien está gobernando. Fíjate la incongruencia. Quien el partido gobernante del candidato, en los debates normalmente nada de muertito, y todos lo atacan. En este caso, si se invirtieron los papeles, el doctor Córdoba se deslinda, ataca, propone, es más incisivo. Y Héctor López Santillana se pega a la pared y deja pasar todo. Me recuerda una cosa, el insistente rumor de que López Santillana ya tiene un pacto con Bárbara Oteyo. Hay una columna de un analista muy buena que leí, que se llama Columna de Hierro, de una compañera de Marta Acevedo. Lo sustenta muy bien, con cuestiones muy lógicas, y la pregunta que hace es esa, ¿no? ¿Por qué si el 75% de la población reprueba a Bárbara Oteyo? ¿Por qué Héctor López Santillana no ha cuestionado nada al respecto? Claro, siendo el candidato opositor, bueno, teóricamente. Fito, te cambio rápidamente de tema para que me digas tu apreciación sobre estos eventos que han ocurrido en León, en Guanajuato también, aparición de programas sociales o disque programas sociales, en el caso de Guanajuato ni siquiera sabemos, y la CEDESOL está operando en verdad un programa social con manejo de dinero en efectivo. Y en León, el caso del programa de empleo temporal del gobierno del estado, que también apareció vinculado a campañas del Partido de Acción Nacional, a una diputada del Partido de Acción Nacional en su oficina de gestión. ¿Crees que la elección ya se ensució? ¿Esto la pone en duda? ¿Serán temas importantes para el litigio postelectoral? ¿Cómo estás viendo las cosas? Claro que sí, va a ser un tema muy importante. El Instituto Nacional Electoral ha demostrado que está actuando y está imponiendo multas, está siendo muy cuidadoso al respecto, creo que lo va a seguir haciendo. Y bueno, nos demuestra que el gobierno del estado está preocupado. ¿Por qué? Pues por el crecimiento que ha estado manteniendo el doctor Córdoba y el estancamiento en la preferencia electoral de su candidato en León. Y dos, viene el rumor insistente de que Juan Manuel Oliva empezó a operar y esos eran los usos y costumbres de Juan Manuel Oliva. Bueno, el personaje ubicado como el chivo expiatorio en este caso, Héctor Ortiz, es cuñado de Mario Barrientos, operador político estrella de Juan Manuel Oliva. Creo que se va configurando el mapa ya no sólo como rumor. ¿Y quién era el candidato de Juan Manuel Oliva? Héctor López. Era Diego Sinué. Ah, bueno. El A, pero había un B. ¿Eh? Había un B que era Héctor López Santillana, ¿no? Bueno, bueno. Pero tenemos el número uno, tenemos a Diego Sinué, que no llega, y sin embargo es el secretario de Desarrollo Social del Estado. Muy bien. Fito, pues estamos atentos, seguiremos, nos quedan dos viernes más para analizar las cosas que vayan presentándose antes de la elección. Se van a poner calientitas y ya después vamos a entrar en veda también electoral nosotros. No, los analistas no. Bueno, no podemos revisar de todas maneras lo que esté pasando. Así es, claro. Muy bien. Fito, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza, lo puede usted escuchar aquí los viernes y también leer en la página de Zona Franca. Hago una pausa, vamos a platicar con la candidata del Partido Verde Ecologista a una diputación local aquí.